Hola, mi nombre es Hilary Ágreda y yo soy estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Mi experiencia en esta universidad es una de las experiencias maravillosas y por contar, porque soy una de las primeras mujeres trans que ingresa a profesionalizar su saber después de un arduo recorrido en la defensa de los derechos humanos. Quiero contarles que ha sido muy provechoso porque esta universidad no solo me recibe con los brazos abiertos, sino que además también ondea conmigo y orgullosamente las banderas de la diversidad.